Se define a la palabra como una unidad de lingüística dotada de significado. Un conjunto de palabras ordenadas arroja un mensaje con sentido. El poder de la palabra se incrementa cuando pasa a través de un micrófono. El poder de la palabra se incrementa cuando pasa a través de un micrófono. En el 100.9 del dial www.fmprismarelico.com.ar MH Producciones Publicitarias presenta Panorama Deportivo Edición 2024 Dijésima primera temporada con el deporte regional. Produce y conduce Quienes Habla, Héctor Cito Cabrera. Acompañan Jorge Coqui Ledesma y Cristian Ledesma en la operación técnica. Además de una gran cantidad de colaboradores. Bienvenidos a Panorama Deportivo 2024 El deporte no crea nada que no esté ya en la persona. Lo único que hace es canalizar las energías, desarrollar las tendencias naturales y profundizar las virtudes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Nos estamos encontrando con toda nuestra gente en este día miércoles 13 de marzo de este 2024. Panorama Deportivo número 1683 Nuestro décimo tercer programa de esta temporada Número 21 Vigésima primera que la estamos acompañando acá Por el aire de la 100.9 Bueno, estaremos con material que nos ha quedado del día lunes Nos había quedado material la nota que lo grabamos con los chicos del rugby Club Social Radicó Rugby que le ganara 17 a 12 a Villegas Rugby Club Así que estaremos compartiendo eso Coqui va a estar con información que nos ha quedado también del deporte motor Y tenemos programado que nos visite la gente de Recreativo Junior Cerca de las 20 horas van a estar por acá los chicos de Recreativo Junior Vamos a dialogar un poquito con ellos sobre cómo se están preparando para Ya el comienzo oficial de la Liga Provincial de Fútbol Municipal Nos van a contar, ellos nos van a contar también los detalles Se realizó la reunión el viernes pasado en la localidad de Metileo Donde no sólo se han aceptado la incorporación de dos entidades más Sino también acordar algunos cambios en los reglamentos Estaremos dialogando con ellos Cómo se están preparando y también lo que será también la temporada 2024 Para el fútbol infantil dentro de lo que es la Liga Deportiva del Norte Municipal Así que aparte de eso hablar un poquito de las instalaciones Que van viento en popa para si Dios quiere en este año 2024 Poder tenerlas en funcionamiento Y por qué no pensar que alguna de las fechas Que les toque ser los anfitriones La puedan utilizar Bueno, ya nos vamos a estar saludando también a Kocki Que ya está preparando todo allí el estudio Como siempre No sólo el estudio de radio Sino también en un momento Cuando vienen los invitados ponemos cámara Y eso también después lo subimos a nuestras redes sociales En nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube Y también lo compartimos a través de Facebook e Instagram Les voy anticipando Les voy anticipando Ya les voy anticipando Para toda la gente de Esportivo Realicó Que no se encuentra en nuestra localidad O se encuentra imposibilitado De venir a la cancha el día domingo Está todo en marcha Para el domingo Televisar en vivo y en directo A través de la plataforma Indirecto.com Es decir, Panorama Deportivo Es el que realiza el trabajo De filmación Y de llevar adelante la producción Del partido Pero la gente para poder verlo Va a tener que ingresar a la plataforma Indirecto.com Abonar su entrada Y así poder ver el partido Está confirmado Entonces lo estamos confirmando ya Ya vayan agendándolo Y estén preparándose Para Y estar atento a las publicaciones Por favor Estar atento a las publicaciones Cuando lo hagamos Tanto nosotros De nuestra parte Desde el club Desde Panorama Deportivo Como así también Las redes sociales Del club esportivo Y apelamos a que también Matienzo haga lo propio Lo que será La televisión de ese partido Vuelvo a repetir Y lo hemos dicho Tantas veces aquí Y lo volvemos a insistir Lo volvemos a decir La idea No es sacarle público A la cancha La gente que le gusta El fútbol Va a ir A la cancha A verlo Es como Cuando vos querés Tenés la posibilidad De ver Ir a ver A tu club favorito A Buenos Aires Por ejemplo Ir al Monumental Para la gente de River Ir a la Bombonera Para la gente Los simpatizantes de Boca Ir al Cilindro Para la gente Simpatizante de Racing Ir al Gasómetro Para la gente Simpatizante de San Lorenzo Es algo único Y es placentero Pero cuando no lo podés Hacer No podés ir A la cancha De tu club favorito Porque estás lejos Porque no tenés La posibilidad De llegarte Hasta la cancha Lo ves a través De la televisión En los distintos medios Televisivos Que transmiten Los partidos A nivel nacional Bueno Esto es lo mismo Esto es similar No podés ir a la cancha Porque no estás Aquí en la localidad Estás retirado Y no querés perderte Al club De tus amores Lo podés Lo vas a poder ver A través Nuestro A través de Panorama Deportivo Que está Un año más Haciendo un gran esfuerzo Para llevar Adelante Por un lado Nuestro trabajo Y agradecemos A quienes Les hemos Ofrecido Nuestro espacio Para publicitar Y nos han dicho Que sí Vuelvo a repetir Y lo he dicho En otras oportunidades Y lo vuelvo a decir No es que Estén colaborando Con nosotros Nosotros No le pedimos Una colaboración En el comercio Que nos sirve Económicamente Sí Por supuesto Que sí Más en nuestros tiempos Más en la única manera Que nosotros Tenemos para trabajar Es a través De la venta De publicidad Nosotros Vendemos Publicidad Y nuestro Espacio De publicidad Es Nuestro Es aquí En Panorama Deportivo Radial Redes sociales Y los Las transmisiones Por streaming Del fútbol Y el básquet También Como cuando lo hemos hecho Usted pone una publicidad Está invirtiendo En publicidad No me diga Ya estoy colaborando Con el club Bueno Seguí colaborando Con el club No hay problema Colaborá de cualquier medio Si querés ir Y poner una plata En una urna Ponela Nosotros Con nosotros Estás invirtiendo En tu publicidad No te interesa No te gusta No te sirve Listo Decime No Disculpame Pero no Me sirve tu publicidad No me sirve A mi me sirve La publicidad En otro lado Perfecto Listo 10 puntos No me diga No pero yo no puedo Colaborar Ya estoy colaborando Ya me vinieron A pedir una colaboración El otro día Ya les di No 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 me traigas Ese verso No me lo diga Lo he dicho Una y otra vez Y no me canso De decirlo Porque lo sigo Escuchando Cada vez que Hablo con alguien Ofreciendo nuestro Espacio de publicidad Y me vuelven A decir lo mismo Y me pone Loco Me pone De la cabeza Me pongo Loco Decía Por ahí Un humorista Agradezco enormemente A los que nos han dicho Que sí Y que van a apostar Y lo vuelvo a repetir Agradezco A un medio A un comercio Que Sin que yo le pidiera O le No le pidiera No Le ofreciera A mi espacio De publicidad Me dijo Quiero publicitar En Los streaming Del domingo La verdad Me sorprendió Y lo dije El otro día Y lo vuelvo a decir Que estoy muy agradecido Eh ¿Qué es lo que hay El domingo? Tal cosa Ah mira Yo quiero poner Publicidad ahí Y puso la publicidad Para el domingo pasado Y vuelve A ponerlo Para este día Domingo Ya acordamos aparte Dos partidos Por lo tanto El domingo salió En el partido de Ferro Este domingo Va a salir Su publicidad En el partido Desportivo Dicho esto Eh A prepararse La gente Que no vuelvo a repetir Que no puede ir a la cancha Que está lejos Que está Con algún problema De salud Lo hoy Eh Le agradezco enormemente A Dani Chari Que seguramente Nos está escuchando Así Es uno de los auspiciantes Que tenemos La farmacia Realicó Eh Estuvimos dialogando Hoy a la tarde Eh Y hemos Ya acordado Y Cómo es Eh Cómo es la transmisión Cómo se hace Eh Recibe un dinero El club Por esta transmisión Por la entrada Que la gente va a pagar Así que Eh Ahí sí Ahí sí es colaboración La gente que paga su entrada Está colaborando con el club En que el club lo necesita Eh Ahí está colaborando con el club Esa es colaboración La gente que Eh Ahora la gente Está todo difícil Está todo complicado Sabemos que por ahí No es fácil sacar Eh Tres mil pesos Del bolsillo Está todo muy complicado Lo entendemos Súper entendido Pero ahí Eh Aportó Sus tres mil pesos Para ver el streaming Y hay Una parte Lamentablemente No puede ser toda Pero hay una parte Que va A Eh La tesorería De la subcomisión De fútbol Que Como la misma Lo mismo le pasa a Ferro Le pasa a Portivo La están peleando Para poder participar De un torneo Ahí es colaboración Bueno Eh Están abiertas las puertas Están abiertos Nuestro Nuestro Número de la producción Dos tres tres uno Cuatro uno uno Dos cuatro tres Agendalo Tenés un comercio Te gusta la idea De aportar De apostar A la publicidad En Panorama Deportivo Dos tres tres uno Cuatro uno uno Dos cuatro tres Nos mandás un mensaje Nosotros nos ponemos En contacto con vos Y te decimos Cuáles son La forma Que podés publicitar En Panorama Deportivo Te de ya Muchas gracias A todos Los que ya están Apostando A Panorama Deportivo Eh Ya después Estamos con la tanda Ya vamos a estar También con todas las ofertas Que esas otras oportunidades Que nosotros le damos De que si tiene una oferta Eh Nosotros se la estamos Eh Brindando a la gente A través de De la publicidad que tiene Eh La oferta que tiene La Junta La oferta que tiene Eh La carnicería Este La ternura De Alejandro Castaño La oferta que tiene Casa Ale En sus Eh Perdón Ale Centro de Compras Ale Centro de Compras Con sus Electrodomésticos Las ofertas Eh Que tiene señor Y señora Papa Eh Bueno Eh Todo Para que La gente Eh Conozca Y sepa Sobre el comercio Errerico Las oportunidades Que le ofrece Bien Cierro acá Domingo Eh En los horarios Oficiales 14 horas Juega la reserva 16 horas Juega la primera edición Parque Rojo El portero de Alicor Recibe a Matienzo Ingeniero Elbici Allí por la segunda fecha Del torneo Primera edición Al B Ahí vamos a estar Saludo a mi compañero Equipo Coqui ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Tito? Muy buenas tardes Para vos Para toda la audiencia Acá estoy A full Con todo Escuchándote Y Eh Tomando nota De lo que se viene El fin de semana Que va a estar movidito Lo que sería A nivel provincial Porque van a estar Comenzando las categorías De Karting Y se viene el Safari Pampeano también Como así también Vamos a estar hablando Un poquito de lo que se viene Se viene el turismo carretera En Viedman La Provincia de Río Negro Y bueno Lo que nos quedó Del fin de semana De El MotoGP Y la Formula 1 También vamos Y vamos a hacer un repasito De lo que fue La décima fecha De la liga De Profesional de fútbol Que culminó El día de ayer Y Eh Repasaremos un poquito más De lo que es La liga general roca Bueno Se viene hoy Para la gente Simpatizante de River La gran final Exactamente Con estudiantes De estudiantes Estudiante de la plata Exactamente Esta noche de River Estudiante de la plata Si yo creo que Eh Cuando terminemos nosotros Vamos a Creo que ya va a estar Eh Transmitiendo Lo que es El partido ese Supongo que si Cadena 3 Acá ya lo tenemos Este En En Este Programada Para cuando nosotros Nos vamos La dejamos en cadena 3 Que seguramente va a estar Transmitiendo ese partido Porque Se juega ahí en el Kempe ¿No es así? Perdón Se juega en el Kempe ¿No es cierto? Si, si Vamos a buscar un poquito De esa información Y ¿Cómo es? Vamos Vamos a estar hablando De De todo Haciendo un repasito De todo lo que Fue Esta semana Y lo que se viene Obviamente Perfecto Hacemos la pausita Y ya regresamos Eh Con el desarrollo De la información Se viene otro bailazo Al Club Sarmiento de Maisonave Organizado por SDB Producciones Y como te tiene acostumbrado Un gran baile popular Tres artistas En la misma noche Tres artistas Sobre el escenario Tres artistas Que te harán bailar Prepárate Porque el próximo 16 de marzo Vas a bailar con la música De Claudio Nadal Desde Wincar En Ancó llega Alejandro Quiroga Y vas a bailar con la música De Juan Cruz Bernetti La voz Agéndalo Sábado 16 de marzo Gran baile popular Bailazo Bailazo En el Club Sarmiento de Maisonave Habrá Gran esmerado servicio De Cantina Organiza y invita SDB Producciones Como ya te tiene acostumbrado Castaño Frutas Productos frutiortícolas Nuestro compromiso Es brindar calidad Con excelencia Cuidando cada detalle Así logramos El objetivo De garantizar El sabor Y el color De cada producto Que llega a su mesa Castaño Frutas Productor Empacador Distribuidor Exportador Castaño Frutas Naturalmente superior Este verano en Shell La promo que todos quieren Te está esperando Vení y llévate uno De los productos exclusivos De la colección de Disney 100 Cargando Shellby Power O comprando lubricante Shell Helix Promoción válida Para usar los productos En la playa Pileta Terraza Río Patio Breda Ruta Campo Montaña Balcón Plaza Parque Donde quieras Y no te olvides De aprovechar tus puntos Shellbox Llená de magia el verano Con Shell Para más información Consulta en Shell.com.ar Válido el 18 de diciembre de 2023 Al 28 de febrero de 2024 Guastagotar Stock de 220.000 toallas Argentina de la colección Disney 100 Renovamos nuestra app Porque queremos darte mucho más Más moderna Más ágil Con más funciones Y más servicios Que te permitirán gestionar Tus seguros Desde el celular En simples pasos Y de manera integral Con la nueva app Nativa Asegurados Vas a poder visualizar Tus pólizas Consultar tus vencimientos Pagar tus seguros Denunciar y hacer El seguimiento De tus siniestros Solicitar asistencia mecánica Y comunicarte con Nativa Seguros Descargala ahora mismo Desde el Play Store O App Store Nativa Seguros Impulsamos tus valores Número de inscripción 0247 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800-666-8400 Laboratorio Estrada Te ofrece análisis clínicos Te ofrece análisis clínicos De rutina Análisis clínicos especiales Servicio en bacteriología Y hormonales Análisis de ADN Y genéticos Análisis de agua Y potabilidad También contamos con servicios De extracción a domicilio Y atendemos todas las obras sociales Nos encontramos en calle Estrada Hablemos de cómo hacer que tu diversión sea segura De cuidarnos entre todos Tubeco Caños plásticos Todas las medidas Estándares Especiales Paraguadas Riego Sanitarios Cloacales Desagües pluviales Tubeco Un producto De industrias plásticas Realicó Ubicado En remedios de escalada 1525 Y planta En parque industrial Realicó Teléfonos 2302 44 5013 O 2302 54 41 00 Correo electrónico Tubeco Arroba Cernet Cernet Punto Com Punto Arro La Junta Es increíble La Junta te acompaña Y cuida con el programa Precios Increíbles En todas las sucursales De la Junta Trabajamos Para mantener precios Y artículos claves Para tu hogar Y tu familia Todos los días Vas a tener productos destacados En todos los rubros Con precios Increíbles Es un compromiso De la Junta Para con vos Y tu familia Colección Texiles Provincias Argentinas Zafirus Tus fragancias favoritas Ahora son una obra de arte Pedí tu fragancia favorita Al 2302 601 602 2302 601 602 MH Producciones MH Producciones Paseo de Luz Azur Y Anti-Reflex Anti-Reflex Optica Seiki Una clara visión de servicio Optica Seiki Señor y señora papa Distribución de frutas y verduras En Rericó y la zona Frutas y verduras frescas De primera calidad Estamos en nuestros dos locales Acceso Presidente Perón 904 Y en calle Italia Avenida Mulally Paseo El Tinto Ventas por mayor y menor Acercate y consulta los precios Señor y señora papa Comunicate al 2302 64 1164 Ofertas permanentes Pinturería del Sur Una empresa con 30 años de trayectoria en el rubro Te ofrece los mejores productos a la hora de renovar tu vivienda u oficina Trabajamos con marcas líderes como Alba Sinteplast Clavicón Colorín y Fadepa Todos los colores al instante Impermeabilizantes para techos Pintura para piletas Y los productos adecuados para mantener el agua con Clorotec En línea automotriz Productos de calidad premium Y todos los colores para vehículos con Glashurit y Axalta Tenemos los mejores precios Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Encontranos en Córdoba 367 En Winca Renancó Y 2 de Marzo Y Rivadavia en Rialicó Rinturería del Sur Treinta años dándole color a su vida Farmacia Rialicó De Daniel Chiari Matrícula profesional cincuenta y dos Farmacéutico nacional Óptica Ortopedia Perfumería Accesorios Teléfono Cero dos tres cero dos Sesenta diecinueve cincuenta y uno Cero dos tres tres uno Cuarenta y seis Veinte y noventa y seis Avenida Mulali Mil cuatrocientos noventa y nueve Rialicó La Pampa E-mail Farmacia Rialicó Arroba Rialicosatelital Punto com punto ar Poder realizar compras a través de nuestra plataforma GPS Pharma Tu farmacia online Con muchos beneficios y descuentos para nuestros clientes Tu tiempo vale Gana momentos Farmacia Rialicó Mucha música todo el día Mucha música todo el día Tenemos un pasaje para vos con destino asegurado En todo el mundo www.fmprismarealicó.com.ar En Youtube buscanos como Panorama Deportivo TV Tenemos un pasaje para vos con destino asegurado Un viaje Un viaje de relax total Un viaje de relax total Vamos con la farmacia de turno Hoy miércoles 13 Se encuentra justamente la farmacia Rialicó En la que tenemos la promo En la que tenemos el auspicio Farmacia Rialicó Está de turno hoy miércoles 13 Para mañana jueves 14 Se encuentra la farmacia Vital El viernes 15 La farmacia Aguilar Y el fin de semana El sábado 16 Y domingo 17 La farmacia Pampa Te lo recuerdo Hoy miércoles Se encuentra la farmacia Rialicó Para mañana jueves Farmacia Vital Viernes 15 La farmacia Aguilar Sábado 16 Y domingo 17 La farmacia Pampa Son las farmacias de turno De esta semana La farmacia Pampa 1 5 2 3 3 1 2 3 2 1 2 2 Voy con las ofertas de la Junta, atención, ofertas para mañana jueves y para el día viernes, estas ofertas son jueves y viernes de la Junta, galletas cereales Bagley, con salvado, por 3 y por 507 gramos, 1719,99, galletita ópera simple por 220 gramos, 1119,99, sucoa arcoa por 360 gramos, 1459,99, galletitas traviata por 3 y por 303 gramos cada paquete, 899,99, la campañola, salsa de tomate por 250 gramos más una polenta presto pronta por 500 gramos, la oferta de los dos productos por 1.379,99, fideos arcoa por 500 gramos, 859,99, turrón de maní arcoa por 25 gramos, llevando 4 unidades, te quedan a 107 pesos, con 99 cada uno, el total de la oferta 429,99, chocolate arcoa por 25 gramos más el chocolate blanco celofán por 25 gramos, 859,99, mento plus por 30 gramos, llevando 2 unidades, te quedan a cada uno, 149,99, y pagas las dos mento plus a 299,99, ravioles, don yello por 500 gramos, 1.399,99, tapas de empanada, deviano, 639,99, yogur clásico, la serenísima por 900 gramos, 1.199,99, vino concilio, tinto o blanco, tetra por un litro, 1.149,99, magdalena esposo por 220 gramos, 499,99, coca cola, 2 litros, 1 cuarto, 1.999,99, a la líquido para diluir, B.E. Colab por 150.000 litros, más la botella de un litro, 1.369,99, rollo de cocina, felpita por 3, por 60 paños, 1.799,99, queso más paletas, feteado por 100 gramos, 549,99, café Arlizán por 170 gramos, 3.499,99. Estas son las ofertas que estén en vigencia mañana jueves y el día viernes en La Junta. La Junta es increíble, La Junta te acompaña y cuida con el programa Precios Increíbles. En todas las sucursales de La Junta trabajamos para mantener precios y artículos claves para tu hogar y tu familia. Todos los días vas a tener productos destacados en todos los rubros. Precios increíbles es un compromiso de La Junta para con vos y tu familia. Carnicería de la Ternura de Alejandro Castaño, Carnes de primera calidad, muy buena atención, precios y ofertas permanentes. Además, pan, leña, carbón, verduras y bebidas frescas. Carnicería de La Ternura de Alejandro Castaño en Avenida Unleli, 1.716. Contacto al 2.302.44.34.92. 2.302.44.34.92. Podés hacer tu pedido de delivery. Vamos con los combos de carnicería La Ternura. Tiene el combo 1, un kilo de pulpa, un kilo de marucha, un kilo de agujas a 16.999 pesos. El combo 2, un kilo de milanesa de pollo, un kilo de milanesa de ternera, un kilo de milanesa de cerdo, 17.500 pesos. El combo 3, dos kilos de carne picada, 10.500. El combo 4, un kilo de carne picada, un kilo de chorizos, un kilo de pata muslo, 13.290 pesos. Combo 5, dos kilos de pata muslo y un kilo de alitas a 8.000 pesos. Carnicería La Ternura de Alejandro Castaño, Avenida Unleli, 1.716. Teléfono 2.302.44.34.92. Teléfono 2.302. Teléfono 2.302.45. Auspicia especialmente el SOEM. SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, trabajando para el bienestar de sus afiliados. Refrigeración Alcaraz de Pablo Alcaraz, reparación y colocación de aires acondicionados del automotor, maquinarias agrícolas y hogares, atención personalizada urbana y rural, reparación de heladeras comerciales y del hogar, freezer y aires acondicionados de Split. Te podés contactar al 2.302.30.1408 o nos vas a encontrar en Barrio Milce Truco, Calle Alverdi, 2066, Casa 32, esquina Malvinas, Argentinas. Refrigeración Alcaraz de Pablo Alcaraz. En Ale Centro de Compras, Indumentaria Deportiva y Sport, todo para la casa y la pesca, artículos de camping, además todo lo que necesitas en electrodomésticos y para moblar tu hogar. Tenemos promos imperdibles, freezer Patri, 207 litros, 499.990 pesos, contado en efectivo. Lava Ropas Drian Family, para 7 kilos de ropa, 254.100 pesos, contado en efectivo, o 6 cuotas de 55.037 pesos. Heladera Bricket Blanca, 307 litros, 622.600 pesos, contado en efectivo, o 6 cuotas de 134.885 pesos. Lava Ropas Patrick Apaleta, 158.185 pesos, contado en efectivo, o 6 cuotas de 34.275 pesos. ALE Centro de Compras, todo lo que necesitas en un solo lugar. Seguinos en nuestras redes sociales como arroba ALE Centro de Compras. Jugar rugby, sumate nuestro equipo de temporada 20-24, mayores de 18 años o más. Entrenan martes y jueves, 21 horas, en el predio del Polideportivo Municipal. Contacto al 2302-418333, 2302-418333. Los infantiles de 6 a 12 años y los juveniles de 13 a 17 años, entrenan martes y jueves desde las 19.30 horas. Animate a participar con tus compañeros, amigos y conocidos. Comunicate al 2302-525627, 2302-525627, o al 2954-469074. 2954-469074. Agenda los Club Social Real y Co. Rugby. Vamos con las ofertas de señor y señora papa. Manzanas, 1.290, mandarinas, 1.350, peras, 1.190, bananas, 1.750, naranjas, 1.550, el tomate, 6.90 y la papa, 550 pesos. Esos son los precios por kilos de señor y señora papa. La calabaza, 490 y el atado de acelga, 1.450, la bolsa de papa a 8.800 pesos y el maple de huevo a 3.690 pesos. Estas son las ofertas de señor y señora papa, aquí, muy cerquita de la radio, en Avenida Mulally y Calle Italia, Paseo El Triunfo. Señor y señora papa, querés comunicarte con ellos, es el 2302-641-164. Bueno, vamos a compartir, decíamos que teníamos notas del día. El lunes, que nos había quedado allí pendiente, la nota que lo grabamos el día sábado en el Instituto Parroquial Sagrada Familia. Allí se cumplió la primera fecha del torneo de la Europa. Allí Club Social Real y Co. recibía la visita del Villegas Rugby Club. Hablamos entonces con los chicos protagonistas del local. Club Social Real y Co. con Cristian Devia y con Osvaldo Ávila. Nos decían lo siguiente al término del partido, que finalizó con el triunfo de los locales, ganando 17 a 12. La palabra entonces de los protagonistas del local, del Club Social Real y Co. rugby, que decía lo siguiente. Bueno, ha culminado el encuentro de hoy aquí en el predio del Instituto Parroquial Sagrada Familia. Primera fecha del torneo de la Europa. Bueno, sensaciones del partido, Cristian. ¿Cómo lo viste? Muy trabado, parejo para los dos equipos. Bien nosotros, bien los dos equipos. Bueno, también tenemos a otros integrantes aquí de este Club Social Real y Co. rugby, que bueno, vale mucho poder arrancar con el pie derecho en el día de hoy. Sí, sí, le da una iniciativa para seguir allí. Falta entrenamiento, pero estamos bien físicamente y creo que vamos a tener un buen campeonato. Vamos a seguir adelante. Como dice Cristian, que fue un partido durísimo. Partido trabado, los primeros 10, 15 minutos estuvimos jugando en la cancha ellos, pero después se puso bastante parejo y terminó un primer tiempo con ellos arriba. Pero bien, bien, bien. En el segundo tiempo pudimos superarlo. ¿En qué se basó poder dar vuelta un resultado, Alberto, al final del primer tiempo? Nada, agarra, habla el técnico y bueno, nosotros metiéndole agua para adelante. Como decía, esto recién empieza, ¿no? Y hay que, por lo que pude escuchar también en la charla ahora antes del tercer tiempo, que pide el técnico de entrenar y de sumarse más gente a los entrenamientos. Sí, hay que seguir entrenando y bueno, a cualquier equipo no lo vamos a hacer fácil, no nos ganamos tan fácil y lo vamos a dar para adelante. ¿Qué te parece la zona que se ha conformado para este año? Linda, Linda va a ser una zona bastante pareja, con un pico que volvió. Creo que va a ser uno de los principales ganadores, pero tampoco nos vamos a quedar atrás y le damos la lucha hasta el final. Bueno, ¿querés invitar a que se sumen más gente? Sí, sí, todo aquel que quiera sumarse al equipo, bienvenido, así que martes y jueves estamos ahí a las nueve, así que todo aquel que se quiera sumar, bienvenido sea. ¿Por el momento se sigue entrenando en el polideportivo? Por el momento sí, en el polideportivo y sí a las nueve de la hora, así que ahí lo esperamos todo aquel que se quiera sumar, vamos a entrenar ahí, martes y jueves. ¿Qué pareció un poquito ahí la cancha? Linda, Linda, a pesar que me falta entrenamiento, los últimos minutos bastante acalambraba, pero linda la cancha, linda. Bueno, chicos, felicitaciones, arrancaron con el pie derecho, esto no significa mucho, simplemente es un buen empujón para seguir adelante y pensar en el rival que viene, ¿no? Sí, 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 una buena iniciativa para seguir adelante y seguir como venimos hasta ahora, como te dije, falta un poco de entrenamiento, pero creo que lo vamos a lograr. ¿Al grupo de la gente que apoye? Que sigan viniendo a apoyarnos y que acá no lo vamos a afrodar. ¿Alguna dedicatoria en especial? A los chicos del grupo y a la gente que viene a apoyar. Y para todos los que están acá, que nos vinieron a ver, y en especial para mis dos hijos y mi señora y mi otra nena que está con ella, que no pudieron venir. Sin mosquito, no hay dengue. Bueno, ahora después vamos a compartir la nota con el jugador también de Villegas, Gatica. Pero antes vamos con la crónica de lo que dejó entonces el partido, diputado este día sábado, así en el predio Instituto Parcal Sagrada Familia, la victoria del Club Social, realicó rugby 17 a 12 sobre Villegas Rugby Club, donde comenzó ganando local con un try que convirtiera los 10 minutos del primer tiempo, Cristian Devia, que no tuvo conversión. Ese try. A los 30 minutos hubo un try de Gastón Aguirre con conversión de Ángel Gutiérrez para el lado de Villegas Rugby Club, en el cual de esa manera terminaba el primer tiempo favorable a la visita 7 a 5. En el segundo tiempo, a los 2 minutos, el try de Ángel Gutiérrez sin conversión, por lo tanto sumaba 5 puntos más para el club Villegas Rugby Club. Se iba a 12, 12 a 5 y después vendrían los try a los 20 minutos de Facundo Acuña sin conversión, con conversión de Osvaldo Ávila y a los 30 de Luisiano García sin conversión, lo que de esa manera entonces completó la cuenta 17 a 12. Con dos try y una conversión, revertieron el resultado que estaban perdiendo el club social relicó rugby y se terminó quedando con el triunfo, entonces 17 a 12. Esto es lo que sucedía entonces el día sábado. Vamos a escuchar ahora entonces la palabra de Lucas Gatica, el jugador del Villegas Rugby Club, que nos contaba un poquito también su parecer sobre el partido y también cómo están trabajando en Villegas de cara a esto, lo que es la continuidad de este campeonato Apertura de la Europa. Estamos aquí en el premio Instituto Parroquial Sagrada Familia, ha culminado el partido de primera fecha del torneo de la Europa, vamos a dialogar ahora con Lucas Gatica, un poco el elegido dentro del equipo para hablar un poquito hoy de este Villegas Rugby, bueno, sensaciones, ¿qué es lo que te ha dejado el partido de hoy? Nada, fue un partido trabado, muy duro, sabíamos que no íbamos a encontrar con este rival, sabíamos que no íbamos a encontrar con un rival duro, que no iban a jugar de igual a igual. Pero nada, nosotros también en el primer tiempo lo manejamos muy bien, lo teníamos casi controlado, en el segundo tiempo los 20 minutos también, sufrimos acumulación de penales, en esa acumulación de penales nos sacan tarjeta amarilla, un jugador nuestro, y fue ahí cuando se nos desencadenó todo y fue que descontrolamos el partido, pero 60, 50 minutos del partido lo teníamos controlado, pero sabíamos el rival que teníamos enfrente. Pero nada, Villegas siempre va a ir para adelante. ¿Alguna diferencia en relación a los años anteriores? Nada, tratamos nosotros de mantener siempre la vara, el año pasado salimos campeón de bronce, vamos a tratar de seguir levantando alguna copa, lo que sea, lo que se nos proponga, pero el objetivo nuestro es ir y cumplir donde sea, de visitante o local. Y nos encontramos también muy bien físicamente, eso también lo quería recalcar, estábamos bien físicamente, tuvimos una improlejidad nuestra, una acumulación de penales boludo y la pasamos mal ahí, los últimos 20 minutos. ¿Se han sumado nuevos jugadores, chicos juveniles que se han sumado al equipo? La verdad que quiero recalcar eso, quiero, gracias por hacérmelo acordar, los dos traes nuestros, los metieron dos debutantes que vinieron el año pasado, la 18, Alan Suárez y Ángel Gutiérrez, la verdad que es un espectáculo los chicos, ponen el equipo adelante como si tuvieran 100 partidos en primera, y nada, la verdad que cualquier chico que se quiera sumar, o sea, acá de Rilco, lo que sea, no tengan miedo, esto es rugby, se va a llevar a cabo siempre, se van a cuidar los chicos, como lo decimos hoy nosotros con los nuestros. Algo que justamente siempre se ha hablado en distintas circunstancias, de que los deportes se van nutriendo, justamente de ahí poder ampliar la base, al rugby justamente le cuesta a veces ampliar la base de infantiles y juveniles, en el caso de ustedes, ¿cómo vienen trabajando para poder llegar a nutrir más adelante jugadores al plantel superior? Nosotros venimos bien con infantiles, también cabe recalcar que bueno, acá a veces los chicos tienen miedo de decir, no, me voy a golpear, vale también destacar que pueden probar, pueden intentarlo, si hay algún padre que dice no, porque se golpean, se lastiman, no están así, se puede probar, se puede intentar, al chico le puede gustar, es un deporte de contacto, pero donde no se busca tanto el contacto, hay que buscar el espacio. Bueno, ¿cantidad más o menos de chicos que está contando Villegas hoy? ¿En plantel superior? ¿Y en los infantiles y en juveniles? En los infantiles son bastantes, son, mira yo no estoy yendo a la tarde, pero deben ser MSI, deben ser 10, 12, mujeres también, hay que recalcar el plantel femenino, cómo se armó, es para destacar, este año por primera vez van a entrar al plantel femenino de General Villegas. Y nada, hay que darle apoyo a las chicas también, que se animen a probar, a jugar esto que es tan lindo, tan divertido y sabés que después en el tercer tiempo estamos todos unidos y lo que queda en la cancha ya está, pasó ahí. ¿Y en el plantel superior con cuánto están más o menos trabajando? En el plantel superior estamos contando entre 26 y 27 jugadores, hay veces que obviamente los sábados se nos complican por gente que trabaja a la tarde, visitante, entran a las 4, a las 5, pero bueno, esto es así, vamos a poner el pecho los 15, 16 que deseamos, 17, hoy vinimos creo que 18, 20, 18, 19, lo venimos hoy, pero bueno, bien, lo veo muy bien a los chicos que arrancaron este año y nada, a poner siempre el equipo adelante. O sea, del resultado, por lo que vos decís, se van dentro de todo conforme. Nos vamos totalmente conforme, se nos escapó a los últimos 20 minutos el partido, es a la espirilla que nos vamos a ir, porque era ganable, sabíamos, como te recalco antes, te dije antes, teníamos un rival duro, pero se nos escapó a los últimos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Alcohol cero al volante, tu decisión, nuestra seguridad, salir y divertirse, está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad, conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Pampa, seguridad de cuidarnos entre todos. Bueno, ahí teníamos la información entonces del rugby, con lo que dejó entonces el triunfo de Club Social Realico Rugby, las notas que logramos así en el predio del Instituto Parraquial Sagrada Familia. Esta es la primera fecha de este torneo de apertura que organiza la Grova. A ver si quería sacar este, no, a ver si podía ver el fixture, pero no, no lo puedo ver acá. Bueno, ya vamos a estar este, para el fin de semana viendo con quién sigue, la segunda fecha, con quién toque. Y vamos a ver si podemos conseguir también los resultados del resto de los partidos que se juegan en la zona que le corresponde o que está jugando el Club Social Realico Rugby. Ya en un ratito tenemos a la gente del Recreativo Junior, ya vamos a estar charlando un ratito con ellos, ya están llegando para compartir un poquito con nosotros toda la información de cómo está la institución y lo que se viene muy pronto, que es la Liga Provincial de Fútbol Municipal y con todos los pormenores, luego de la reunión que se desarrollará en la localidad de Metileo. Bueno, una información que la habíamos ya adelantado el día lunes, pero bueno, vamos a recordarle con un poquito más de detalles. Los chicos del Tiro Federal Inclusivo, Rericó, que participaron este día sábado 9 de marzo pasado, que fue la primera concentración de natación en la pileta climatizada del Club Medanos Verdes y el atletismo en la pista de solado sintético en la laguna Don Tomás, en la ciudad de Santa Rosa, la primera concentración y esperan participar de la segunda, que va a ser el 6 de abril, que también volverán a realizarse allí en la ciudad capital de nuestra provincia. Estas instancias son clasificatorias para los Juegos para Araucanía, que se estarían realizando este año 2024 aquí en nuestra provincia de La Pampa, desde el 5 al 9 de mayo. Puede ser que le den una sede a Rericó, sería bárbaro la pileta climatizada que nosotros tenemos, que pueda tener la posibilidad de tener los Juegos Bien Nacional de Araucanía, tener una sede. Pienso yo, que ya a esta altura, de tantos Juegos, tanto Araucanía como Epade, que han sido nombradas otras sedes y Rericó hace... El 2007, del 2007 que se hizo los Juegos de Araucanía en La Pampa, que tuvo Rericó, tuvo una sede del Vasque Femenino, de ahí para acá, nunca más. Puede ser este teléfono para Seferino, teléfono para Seferino, que le den una sede este año de los Parapad... Para Padenó, para Araucanía, que le puedan dar una sede a Rericó. Bueno, y en este caso Jonathan Wendel participó en natación. Yvonne Samuelkis, Camila Gallo, Antonella Gualdegaray, Alina Forestelo, Laura Sartorio y Nicolás Tornaria lo hicieron en salto en largo... ...en lanzamiento de bala, jabalina, y participaron en 100 metros. Y a su vez, Nicolás Tornaria y Laura Sartorio e Ivonne Samuelkis también compitieron en los 1500 metros. Se destaca la participación deportiva de todos, más allá de los resultados finales, donde sabremos si han sido seleccionados o no... ...para formar parte del equipo pampeano, que supongo que cuando se cumple la segunda fecha, que será el 6 de abril... ...ya definitivamente quedarán todos los seleccionados para ser parte de los Pararaucanía... ...y quienes estarán representando a la provincia de La Pampa. Agradecemos enormemente a José Gualdegaray por la información y también a quien es el coordinador del Tiro Federal Inclusivo... ...y también, por supuesto, con la foto que nos envió y que ya hemos publicado. Las horas pasan... ...y nosotros seguimos acá... ...porque somos tu compañía fiel... ...a toda hora... ...y en cualquier lugar... www.fmprismarealico.com.ar A toda hora y en cualquier lugar... Bueno, muy bien, ahí estamos, aquí nuevamente con todo... ...todo preparadito para... ...charlar un poquito con los chicos del Recreativo Junior... ...en el cual le agradecemos enormemente que hayan venido... ...y después, por el lado de Coqui, su Facebook vivo está a pleno... ...y después vamos a estar subiendo la nota también a YouTube... ...y a las redes sociales de Panamá Deportivo. Bueno, Adrián Andurán, Marcelo Oliva y Enzo Heredia... ...nos está visitando y lo agradecemos. Bueno, chicos, muy buenas tardes, gracias por venir. Bueno, buenas tardes, Tito, buenas tardes para Coqui y para toda la audiencia... ...que bueno que sabemos que a los que nos gusta el deporte y el deporte regional... ...estamos siempre pendientes de panoramas porque es donde está toda la posta. Así que, bueno, saludar a toda la gente que está del otro lado... ...y bueno, y a vos también, por un año más, damos el lugar, el espacio... ...y por ahí no somos muy de estar en los medios ni de publicitar... ...por ahí mucho de lo que hacemos, es un poco el reclamo de la gente nuestra... ...pero bueno, acá estamos para comentar un poquito cómo nos estamos preparando... ...qué es lo que viene, cuáles son las proyecciones y demás. Adrián, también te gracias por sumarte y por venir a visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes ya por invitarnos también, por hacer público también... ...un poquito también de lo que decía Marce, que también es un reclamo de la gente también... ...que publiquemos un poquito más de lo que hacemos, así que gracias a ustedes... ...que tenemos este espacio y el tiempo este para poder compartirles a ustedes... ...y a toda la región, ¿no?, que se conecta a través de este medio... ...de lo que hace Recreativo, de quiénes somos y, bueno... ...que puedan también visualizar lo que es la proyección de Recreativo. Eso, también te agradezco, Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bien, ¿estás? Bueno... ...muchas gracias por este espacio y por dejarnos hablar y contar lo que es Recreativo. Bueno, Barceló, en principio lo venimos anticipando ya en las ediciones anteriores, también lo dije hoy... ...y ya quedó el viernes pasado, ya se hizo la reunión de la guía pronunciada del Fundo Municipal, el cual... ...hay algunos cambios, algunas reformas al reglamento y, bueno, por otro lado aceptaron dos instituciones más... ...que van a estar participando. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Sí, el día viernes estuvimos ahí en Metileo, por ahí una reunión un poquito más extensa... ...de lo que es habitual, son las reuniones de liga, donde, sí, como vos decís, Tito, por ahí se plantearon... ...algunas modificaciones en el reglamento, más que nada las localidades más pequeñas, el tema de que se está jugando... ...con el tema refuerzos y demás, con el censo del 2010. Entonces, todos estuvieron de acuerdo en que querían actualizar ese censo con datos por ahí más cercanos a la realidad... ...y, bueno, ver si modificaba la cantidad de refuerzos por localidad de cada equipo o municipio. Y, bueno, después también se escuchó ahí la proyección, no me acuerdo, de la gente de Castex... ...que, no me acuerdo bien el nombre que tenían los chicos, o que tienen. Es una asociación Barrio Calandri. Sí. Así es el miembro. Es cierto. Hoy vi justamente una publicación de un medio de Castex que hace ya... ...similar a lo de ustedes, hace muchos años que están trabajando socialmente... ...y, bueno, y ahora es como que ellos dijeran, bueno, y llegó el momento que nosotros también queremos participar. Sí, diez años ahí manifestó el hombre que venían trabajando. Y, bueno, después también tuvo la presentación del proyecto de los chicos acá de Relicó también... ...y, bueno, en principio, nos iba a votar ahí ese día. Después sí, hicieron que la votación sea ese día, por su participación o no. No sé cuál fue el motivo, o si a raíz que había muchos municipios que estaban en duda, o que estaban en duda, creo, porque... ...Falucho manifestó eso, que Trecler manifestó eso. Y otros municipios directamente, como creo que en el caso de Monteñevas, no recuerdo quién otro, directamente dijeron que no... ...no van a participar por una cuestión económica y de gastos. Así que, nada, nosotros, la opinión nuestra fue, como siempre lo decimos ahí, en todas las reuniones, porque no es la primera vez que pasa en la Liga... ...que hay distintos proyectos que quieren sumarse a la iniciativa, como en alguna vez lo fuimos nosotros. Creo que ya pasó por gente de Pico, gente de Algar en un momento también se quiso sumar, gente de Luigi también se quiso sumar. Y, bueno, en esas oportunidades, por ahí, la mayoría votó porque no, porque eran localidades muy pequeñas y por ahí los proyectos no estaban del todo claros. Nosotros en esas oportunidades no votamos, porque nos parecía que por ahí nosotros, como hacer una excepción al reglamento... ...no nos parecía acorde votar por sí o por no, y sí dejarle a los pueblos más pequeños, a los fundadores de la Liga, que ellos den su parecer. Y en este caso, hicimos exactamente lo mismo que veníamos haciendo años anteriores, no votamos, no es que nuestra postura fue negativa, ni positiva, por ahí como se comenta en algunos otros medios... ...pero si no que fue ese el argumento, y sí que estamos a favor de los proyectos. Porque nosotros en un momento fuimos un proyecto, si bien hoy tenemos mucha realidad de ese proyecto y seguimos con proyecciones... ...pero bueno, nada, nosotros estamos a favor de los proyectos, estamos a favor de que surjan cosas y si son modelos similares a los de recreativo... ...bueno, nada, algo bien habremos hecho durante todos estos 13 años como para que otra gente tenga la iniciativa. Así que, nada, manifestamos eso, que estábamos a favor de los proyectos, pero que no dependía de nosotros, de la participación o no de cualquier otra institución. Que la responsabilidad acá era más que nada sobre las comunas chicas que son las que siempre han, o que como vos dijiste, que fueron un poco el fundador de la Liga Municipal... ...y que ellos tenían, mejor, otros fundamentos del sí o el no de instituciones que se quisieran agregar. Y me parece positivo, me parece bueno, no es que estés en contra, recreativo, no es que estés en contra de que participara del golf fútbol club... ...sino que quienes tenían que aceptarlos eran las comunas que conforman en un principio la Liga Municipal. No, no, es real, Tito, y sin ir más lejos, a nosotros... ¿Les pasó a ustedes también? Bueno, pasó a nosotros en su momento y lo manifestamos ahí en la reunión mismo, nosotros durante tres años consecutivos nos dijeron que no, que no participemos... ...y lo entendimos en su momento, pero bueno, eso no hizo, no condicionó el proyecto, nuestra participación en la Liga o no... ...sino al contrario, seguimos laburando de la misma manera y bueno, el año siguiente íbamos con el proyecto, con cosas que le habíamos agregado, cosas que habíamos hecho... ...y bueno, hasta que llegó un punto que todos los que son parte de la Liga, todos coincidieron en que el proyecto era viable... ...porque bueno, nosotros tenemos un fundamento por ahí más social y más enfocarnos en los propósitos de Dios sobre la vida de las personas... ...y la parte competitiva, obviamente que uno quiere desarrollarla y demás, pero bueno, no es la esencia del recreativo... ...y entonces por ahí hablar de localidades un poquito más grandes, como bueno, en el caso nuestro, o Castex... ...creo que no, no... ...a ver, no condicionaba a nosotros el proyecto y tampoco, como lo dije en su momento, y siempre lo digo, no somos nosotros quienes para... ...para decidir quién debe participar o quién no, en un lugar donde a nosotros nos dieron la aceptación por una excepción a la regla. Claro. Enzo, tu participación en el Creativo Junior es un poco un nexo ahí, ¿no?, entre los chiquitos y los mayores... ...y acompañando a Marcelo? Sí, gracias a Dios, Marcelo específicamente yo estaba hablando con los chicos hace tres años... ...me dio la oportunidad de... ...seis meses antes de arrancar a entrenar, preguntándole a él si podía arrancar a entrenar porque verdaderamente no estaba haciendo ningún deporte... ...y luego de eso me ofreció el cargo para ser uno de los entrenadores de chiquititos... ...y con mucha timidez, porque no sabía el caso, verdaderamente no sabía, sigo sin saber, estoy aprendiendo, voy aprendiendo de él y de distinta gente que veo... ...estoy hace tres años al mando de una categoría en la cual estamos, estoy yo por lo menos muy contento y acompañando el proyecto... ...siempre guiándonos sobre, como quien dice, una computadora madre que es él y nosotros de atrás que venimos siguiendo los mismos pasos. ¿Qué categorías? Yo tengo 2011, 2012, él tiene 2013, 2014, Marcio Suárez con Pablito Ledema tienen 2015 para Río. Bien, y ahí viene justamente la otra parte, ¿no? Que como Liga Deportiva del Norte, en la parte del Fondo Infantil, también ya tendría que tener una fecha de inicio... ...y que también en Real Coford Club deseaba participar también con los chiquititos. Sí, siempre fue la respuesta anterior. Bueno, casualmente nosotros, el año pasado, quien estaba conduciendo la Liga, que era Mario Drago en su momento, manifestó a dar un paso al costado, ya mucho, lo venía diciendo hace un montón de tiempo y... ...que ya había llegado a su tiempo de retirarse. No, pero no le dábamos bolilla, entonces seguía, terminaba la reunión y bueno, quedaba. Quedaba él. Así que bueno, pero bueno, el año pasado se manifestó ahí, se puso firme el hombre en la primera reunión y... ...y bueno, nadie quería agarrar la conducción de la Liga, por ahí todos los dedos y todos los... ...me apuntaban hacia mi persona, yo le manifesté por ahí que no... ...que por ahí no, porque no teníamos un lugar, digamos, un cargo como lo podía tener algún otro profe en algún municipio... ...y por ahí ir a conseguir cosas para la Liga de maneras por ahí más respaldadas, por así decirlo. Pero bueno, agarró un profe de Ceballos, Diego Orona, la conducción, pero bueno, con la condición que yo lo acompañara. Entonces, aceptamos ese desafío con Diego y bueno, pasó que Diego este año, va a fines del año pasado por cambio de gestión... ...él ya no trabaja más en la comuna de Ceballos y bueno, nos quedó un poquito a nosotros todo lo que es el tema organización. Nosotros entendimos que bueno, que había muchos cambios de gobierno, muchos cambios de direcciones de deporte y demás. Así que estamos en ese armado de lo que es la Liga Deportiva del Norte, edición 2024. En los próximos días tenemos una reunión organizativa y bueno, en ese día nosotros vamos a llevar la inquietud de los chicos de Relicó... ...y bueno, será como es así democráticamente en lo que es la Liga de los mayores. ...se llevará a votos de la mayoría y bueno, esperemos que por el bien de los chicos y demás puedan participar. Así que no es algo que dependa de mí, por ahí como nos manifestó Damián Rosal en su momento acá... ...sino que es algo que va a ser acompañado por nosotros pero que bueno, depende de más de 20 y pico municipios que la componen. Está bien, él te mencionó como presidente de la Liga Deportiva del Norte que... ...que vamos a tratar de que no sea, vamos a llevar ese día, también nos vamos a poner en la postura de Mario Drago... ...de que bueno, por ahí sea otro quien conduzca los vilos de la Liga. Nos toca a nosotros organizarla pero bueno, si viene otro, buenísimo. ¿Vos estarías como un presidente interino? Algo así. Ah, claro. No es el presidente que decide todo, sino que es interino. ¿Y le llevará la reunión? ¿Cuándo le dijiste que le va a hacer la reunión? La reunión es en Vertis, todavía no están ahí definiendo el día, pero sí que es en Vertis. Que un poco le quedaba a la mitad ahí a... A todos. A todos. Entonces, teníamos idea de hacerla acá, pero bueno, por ahí hay gente de la Maruja, de un montón de lados. Tienes que viajar mucho, así que es un punto medio. Está bien. ¿Para cuándo Recreativo Yoño podría estar inaugurando el predio a la cancha, ser locales en el terreno propio? Decir, bueno, ahí está ya nuestra cancha, no tenemos que estar pidiendo a las otras instituciones que nos presten y que tengan disponibilidad a la cancha para jugar de locales. Bueno, Tito, me estás pidiendo algo, preguntando una anticipación de decir, bueno, ¿cómo estará dentro de un mes el tiempo? ¿O hay lluvia o no tenemos lluvia? Realmente tenemos una proyección, pero no tenemos fecha de inauguración. Pero estimamos que en poco tiempo ya tendremos en el predio propio, ya la proyección de la cancha principal, que es la que necesitamos con mayor urgencia, ya está en proyección, ya está en ejecución, está en la primera etapa de ejecución, que es liberación, donde necesitamos acopiar bastante tosca, bastante tierra, digamos, para proceder a la nivelación, porque teníamos unos niveles bastante interesantes, importantes. Y bueno, también de acuerdo a la proyección que nosotros hicimos en el proyecto en sí, valga la redundancia, en el proyecto en sí necesitamos un alteo de la cancha y que tenga un, o sea, el diseño que nosotros quisimos dar. Así que estamos en ese trabajo, en esa etapa. Esa etapa creo que una semana, una semana, diez días, la vamos a tener bastante, bastante culminada, de las cuales ya comenzaríamos con el cerramiento. Y bueno, y así posteriormente ir haciendo las tareas preliminares y todo lo que sería la preparación del campo de juego en sí. Así que creemos que en poco tiempo tendremos el estadio ya para poder disfrutarle, para que también Recreativo pueda tener su espacio propio, digamos, para poder desarrollar las actividades a nivel competitivo, a nivel de liga, ¿no es cierto? ¿Mucha gente trabajando en el proyecto? En realidad, bueno, estoy a cargo yo del proyecto y para mí es un privilegio. Por ahora solamente yo al frente y bueno, con la contratación de privados en cuanto a maquinaria, a lo que es camiones para traslado de tierra. Y bueno, ya dentro de unos días ya contratando a gente para hacer el cerramiento del Alambrado Olímpico. Por ahora, bueno, digamos que poco a poco se ha abocado al proyecto, Marcelo también, que estamos... Y bueno, también cuando se necesita, los chicos también están presentes. Creo que como todas las instituciones de la provincia, se envían proyectos a la Dirección de Deportes para gestionar posibles ayudas. Recreativo Junior también ha presentado a la provincia algún periodo de ayuda, de subsidio. Sí, es más, por ahí una... si bien gran parte de la obra que estamos llevando adelante es con mucho esfuerzo propio, digamos, de eventos, rifas, torneo al fútbol elefantil, encuentros de fútbol de... bueno, las ligas que hemos tenido, de fútbol de primera división. Otra parte fue del área de Dirección de Deportes en un programa que hemos presentado nosotros para mejoramientos y que se desarrolló el año pasado, donde tuvimos la fortuna de ser uno de los beneficiarios. Pero bueno, justamente nos cayó con la devaluación y todo lo que hubo a fines del año pasado y donde por ahí nadie quería trabajar, nadie quería pasar precio, nadie quería perder dinero, mucha especulación. Y bueno, lamentablemente nos hemos quedado un poquito atrás de lo que teníamos proyectado, que a nosotros nos hubiese gustado estar en esta etapa que mencionaba Adrián ya a fines del año pasado. Pero bueno, nos encontramos con esa realidad, que no somos ajeno a ningún sector ni ninguna parte de este país. Y bueno, estamos ahí con la ilusión de que se pueda dar, pero también ser reales, que debemos ir dando pasos cortos y firmes para que, bueno, la realidad sea un sueño, pero también no sea algo que todos puedan disfrutar y no sea un dolor de cabeza ni un compromiso que después no podamos afrontar. Se me acopla, se me acopla un poquito. A ver, ahí está. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Adrián y Marcelo Enzo. Una preguntita ahí para Adrián, más que todo, ¿no? Que está en el proyecto de la cancha. Hablaba recién que estaban ya por hacer el cerramiento de la cancha. Yo te pregunto, aparte de la nivelación, que estuve viendo las imágenes, ¿qué tipo de sembrado le van a hacer a la cancha? Porque creo que no... o van a jugar con tierra primeramente. Bueno, mira, en realidad podríamos decir que es un proyecto ambicioso en cuanto a lo estructural y el lugar que queremos tener, en realidad. Así que la idea es hacerlo bien. La idea es, está proyectado un sistema de riego, ¿sí? Un sembrado de césped para que quede una cancha que realmente vos la veas y estés mirando, no las de primera división, pero sí una cancha que realmente tenga las condiciones para decir, che, qué bueno quedó. Y la idea es que quede una proyección ya para futuro y que quede de una ya la instalación ya permanente. O sea, que esté con todas las condiciones para que ya no intervengamos más solamente con el riego y mantenimiento y demás cosas, ¿no? Ese está dentro de lo que sería el proyecto. Respecto a la luminaria, por ejemplo, porque obviamente van a hacer entramientos, ¿van a hacer alguna cancha auxiliar? Sí, en realidad nosotros ahora, también un poquito volviendo a lo que decía Marce con el tema de los recursos, si bien fuimos beneficiados con este aporte de provincia, bueno, hoy vemos que se acorta mucho con el tema inflacionario y demás. Nos enfocamos hoy, estamos enfocados directamente en lo que es proyecto de la cancha principal en sí y nos va quedando el predio auxiliar como para un trabajo posterior, ¿sí? mantenimiento y demás. Es un predio que va a tener menos, digamos, menos envergadura de trabajo, porque ese es un espacio auxiliar donde vamos a tener muchas más actividades, además de fútbol. Así que eso va en una segunda etapa. La primera etapa es la terminación de la cancha principal. Y con el tema de iluminación, bueno, tenemos dentro del proyecto que se presentó a provincia, también habíamos solicitado una parte de iluminación, de los cuales ellos también presentaron una propuesta también para nosotros. Y que bueno, que eso todavía está en stand-by, pero la idea es también que ellos se habían comprometido a proveernos también algo de iluminación. Y bueno, lo demás tendremos que afrontarlo como institución. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque no solamente la cancha, la cancha auxiliar, la luminaria, sino también hay que meterle, por ejemplo, una cantina porque hay que facturar también, ¿no? Hay que generar recursos. Por supuesto. En realidad falta. En realidad yo creo que es una tarea que siempre se va anexando y se van agregando cosas porque son necesarias. Y bueno, para el desarrollo también de la institución, el proyecto nuestro es mucho más ambicioso, tal vez, entre comillas, que un club normal de fútbol, eso ya seguramente ustedes ya lo conocen, como decía Marce, digamos, en el paso del tiempo ustedes ven que nuestro proyecto es más profundo, o sea, tiene mucho más, va mucho más allá de lo que es una actividad deportiva, ¿sí? Que eso siempre lo repetimos, lo vamos a volver a repetir y siempre lo diré, que es más, estamos mucho más enfocados en la formación de personas, en la formación de niños, en la formación de futuros padres, en la formación de futuras familias. Y eso es, tal vez eso será lo que nos hace diferente, que no es la competición, sino es la formación de las personas. ¿Hablar de luminarias también significa toda la parte de instalación eléctrica? Hay, presentamos un pedido a la cooperativa, ¿hay líneas para poder tener luminarias o tiene que proyectar también líneas y transformadoras para llegar hasta ahí? Buena pregunta, Tito. Se nota que estuviste en cooperativa. Claro, lo conozco el tema, lo conozco. En realidad, no tenemos línea, no tenemos red ahí de línea, de la línea de electricidad. Hemos charlado con el subsecretario ya sobre ese tema. Tenemos una proyección también de una posible ayuda también de parte del APE. Así que tenemos que hacer una extensión de unos 100, 110 metros aproximadamente de la red, de la línea. La verdad, decirte, en cuanto a la capacidad de lo que vamos a necesitar de energía, no sé si dará para una subestación o tal vez algo, un transformador. Creería que en principio no, pero bueno, después se irá a hacer la proyección y bueno, eso lo tenemos también en proyecto. De todas maneras, las actividades normalmente se están ejecutando o se están haciendo durante el día. Aprovecharemos la luz del día hasta que estén realmente las instalaciones ya listas y previstas, de las que están previstas. Y bueno, cuando se ejecute esa parte de lo que es iluminación, se llevará a cabo lo que es todo lo que es la parte de iluminación. Claro, porque tienes hasta la cancha de Ferrocarril Este, ¿tienes ahí? Sí, igualmente tenemos una línea que también esa ya la había hecho José, José Mauri, sobre la calle... ¿La Santaña? Creo que es, no, creo que es Francia, creo que es Francia. Continuada de Francia. Sí, creo que es Continuada de Francia, llegó también hasta allí la última calle que se proyecta hacia el campo nuestro. O sea, en realidad serán 100 metros, 110 metros de distancia donde estamos a esa línea, digamos. Así que sería una continuidad de esa línea. De lo que sería el predio que tiene proyectado José. Claro, o sea, desde lo que tiene él hasta el predio nuestro tendremos unos 100 metros, 110 metros. Que eso es lo que vamos a tener que afrontar de alguna manera recreativa. Está bien. Bueno, Enzo, ¿querías agregar alguna cosa? No. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muchísimas gracias por... Primera nota, ¿no? Sí, primera nota. Nervioso, pero bueno, no pasa nada. Muy bien. Bueno, chicos, no sé si les queda alguna cosa que haya quedado del tintero, algo para agregar. No, solamente agregarte, Tito, por ahí como actividades complementarias de lo que vamos a sumar este año a Recreativo. Este año está, en estos días se termina de confirmar y cerrar, pero bueno, le vamos a anexar lo que es el fútbol de veteranos a Recreativo. Es una proyección y un anhelo desde sus inicios, desde hace ya 13 años que estamos con esto, de la idea de que el niño de los 5, 6 años hasta los 40, 50, que quiera estar en Recreativo tenga la oportunidad de hacerlo. En su momento iniciamos con niños, siguió la proyección de primera división para que se amplíe la edad en la gente que participa a Recreativo. Y bueno, y ahora le vamos a anexar veteranos, siempre como una continuidad del proyecto. En su momento los adolescentes hacían grande y por eso surgió primera y bueno, y ahora los grandes se hacen viejos, por eso surge veterano. Bueno, entonces son un grupo de chicos que ya estaban compartiendo plantel de primera división con nosotros. Y bueno, está todo dado para que se pueda dar y bueno, ya entrarían en competencia ahora en poquitos días no más, en lo que es como prueba piloto y participación en lo que es la liga de veteranos de la liga rock. Así que bueno, eso, así que estamos ahí expectantes. Es más, ahora nos vamos a Falucho a jugar, a hacer fútbol los chicos de primera y ellos también. Vamos a compartir cancha ahí, ya en un ratito nos vamos. Y también la actividad de, como lo mencionaba recién Adriana la pasada, este año los chicos, los sábados que no tengan fútbol infantil y no tengan competencia, vamos a tener una actividad extra futbolística que va a ser en el salón de vida plena, la iglesia que está acá en la avenida, donde también los chiquitos de 6 años hasta 15, 20 años, en esa franja de edad de adolescentes también, vamos a tener actividad desde el sábado tempranito hasta la alta hora de la noche, donde por ahí la demanda es muy grande y ya en todas esas edades te estoy hablando que tenemos alrededor de 80, 90 chicos. Y bueno, se nos resulta muy difícil por ahí dar una merienda en el poli o en el albergue, jugar con la condición climática, tener un espacio donde podamos charlar con el niño en profundidad, donde podamos escucharlos, donde ellos nos puedan escuchar a nosotros, donde por ahí la pelota deja de rodar y empiezan a activarse otras cosas. Entonces entendemos que en ese lugar va a funcionar y va a ser el anhelo nuestro durante mucho tiempo que tuvimos, de tener un espacio físico para esa contención que venimos practicando hace un montón de tiempo. Es más, también estamos trabajando, creo que ustedes también fueron parte de una capacitación, charlas con los chicos de primera, también en los próximos días estamos concretando algo con un jugador muy importante de un grande de primera división, así que también los vamos a invitar. Y bueno, esa es la proyección para este año. Esas dos cosas son nuevas para nosotros, al margen de lo que es lo del estadio y la cancha, como mencionaba Adrián recién. Muy bien. Chico, muchísimas gracias. Si me permitiste, con respecto a lo que decía Marce, estas actividades, nosotros si bien las venimos ya, las veníamos realizando hace muchos años atrás, seguramente ustedes están al tanto porque han visto también las actividades que hemos hecho. Nosotros, nuestra fe nos ha movido a hacer cosas diferentes, por eso decíamos que recreativos, que deseamos, y el trasfondo nuestro es mucho más allá de lo que es futbolístico y deportivo, sino que era de la formación de personas. Esto que decía Marce, está dentro de los proyectos de que va a ser este año, y que está dentro de lo que va a ser un anexo, digamos, para los chicos y para las personas de jóvenes y mayores también, para también, para esa contención, para esa charla íntima, para esa charla personal que vamos a llegar a tener, siempre partiendo de la base que nos enfocamos mucho en la parte espiritual y en la parte de la formación de la persona, porque creemos que es la base para que después funcione y para que después, como decía hoy, sean formadores también y de familias y de sus hijos y proyecten algo bueno y que no se vean que han perdido ese tiempo, sino que deseamos que esas personas salgan con una buena formación. Además, también quería recordar, porque lo hemos también tenido en cuenta y lo hemos realizado en estos años anteriores, hemos tenido mucha actividad con respecto a, además de la inclusión de las personas y de la contención que hemos hecho con los chicos, esas conexiones que hemos tenido, por ejemplo, con los chicos con principios de adicciones, donde se ha podido detectar a tiempo, donde se han podido trasladar chicos o jóvenes, mayores, ya también a centros de rehabilitación de chicos adictos, de centros de rehabilitación de adicciones. No estamos hablando solamente de drogas, sino cualquier tipo de adicciones, que hay varias. Entonces, también trabajamos en eso y esa intimidad con el chico y con la persona mayor, y con los padres y con la familia, nos permite estar justamente con ese vínculo íntimo, digamos, para no solamente dedicarnos a que el chico corra detrás de la pelota, sino que también enfocarnos sobre lo que es la familia y la integridad de la familia. Entonces, en eso también estamos enfocados y este año, más ligados también por nuestra fe, a la iglesia, que es la que pertenecemos, la iglesia cristiana evangélica, que es la que siempre tenemos el apoyo. Y creemos que la base tiene que ser en Dios. Tenemos un proverbio que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, el fundamento nuestro, el fundamento recreativo, es instruir al niño en su camino para que después sea una buena persona. Chicos, muchísimas gracias por estar, por venir, y por transmitir todo lo que ustedes están haciendo por iniciar esta medida para la Comunidad de Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estuvieron, entonces, Adriana Durán, Marcelo Oliva, Enzo Heredia, en el orden, como están sentados aquí, pueden tener estos micrófonos de Recreativo. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Se viene otro bailazo al Clus Sarmiento de Maisonave, organizado por SDB Producciones y, como te tiene acostumbrado, un gran baile popular. Tres artistas en la misma noche, tres artistas sobre el escenario, tres artistas que te harán bailar. prepárate porque el próximo 16 de marzo vas a bailar con la música de Claudio Nadal desde Wincar en Ancó llega Alejandro Quiroga y vas a bailar con la música de Juan Cruz Bernetti Agéndalo, sábado 16 de marzo gran baile popular bailazo, bailazo en el Club Sarmiento de Maisonave habrá gran esmerado servicio de cantina organiza y invita SDB Producciones como ya te tiene acostumbrado Castaño Frutas productos frutiortícolas nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia cuidando cada detalle así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa Castaño Frutas productor, empacador, distribuidor exportador, castaño frutas naturalmente superior este verano en Shell la promo que todos quieren te está esperando vení y llévate uno de los productos exclusivos de la colección de Disney 100 cargando Shell B-Power o comprando lubricante Shell Helix promoción válida para usar los productos en la playa, pileta, terraza, río, patio, breda, ruta, campo, montaña, balcón, plaza, parque, donde quieras y no te olvides de aprovechar tus puntos Shell Box llena de magia el verano con Shell para más información consulta en shell.com.ar válido el 18 de diciembre de 2023 al 28 de febrero de 2024 guastagotar stock de 220.000 toallas 110.000 botellas origen china y 80.000 bolsos origen argentina de la colección Disney 100 renovamos nuestra app porque queremos darte mucho más más moderna, más ágil con más funciones y más servicios que te permitirán gestionar tus seguros desde el celular en simples pasos y de manera integral con la nueva app Nativa Asegurados vas a poder visualizar tus pólizas consultar tus vencimientos pagar tus seguros denunciar y hacer el seguimiento de tus siniestros solicitar asistencia mecánica y comunicarte con Nativa Seguros descargala ahora mismo desde el Play Store o App Store Nativa Seguros impulsamos tus valores Número de inscripción 0247 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Laboratorio Estrada te ofrece análisis clínicos de rutina análisis clínicos especiales servicio en bacteriología y hormonales análisis de ADN y genéticos análisis de agua y potabilidad también contamos con servicios de extracción a domicilio y atendemos todas las obras sociales nos encontramos en calle Estrada 1345 entre 2 de marzo e Italia nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 12 y de 16.30 a 18 los sábados de 8 a 12 horas podés contactarnos al 2302 3-0-2-41-2419 laboratorio Estrada profesionalismo y calidez humana tu lugar de confianza en Realicó hablemos de cómo hacer que tu diversión sea segura cuando te subas a tu bici patineta o patines acordate que el casco es tu mejor amigo no salgas sin él movete con estilo y seguridad el casco es tu aliado usalo siempre sea cual sea tu movilidad acordate que el casco es un accesorio imprescindible porque tu seguridad es nuestra prioridad el casco es tu aliado usalo siempre Ministerio de Seguridad Gobierno de La Pampa seguridad de cuidarnos entre todos Tubeco caños plásticos todas las medidas estándares especiales paraguadas riego sanitarios cloacales desagües pluviales Tubeco un producto de industrias plásticas Realicó ubicado en remedios de escalada mil quinientos veinticinco y planta en Parque Industrial Realicó teléfonos dos tres cero dos cuarenta y cuatro cincuenta trece o dos tres cero dos cincuenta y cuatro cuarenta y uno cero cero correo electrónico tubeco arroba cernet punto com punto ar colección textiles provincias argentinas Zafirus tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte pedí tu fragancia favorita al dos tres cero dos seiscientos uno seiscientos dos dos tres cero dos seiscientos uno seiscientos dos MH Producciones aromatiza tu vida artistas eternos artistas eternos son parte de numerosas generaciones son parte de numerosas generaciones crearon sonidos y estilos únicos por eso son de colección Classic Hit escuchás Panorama Deportivo por FM Prisma 100.9 son parte de numerosas generaciones crearon sonidos y estilos únicos por eso son de colección Classic Hit bien seguimos con Panorama Deportivo y vamos con información del deporte motor que le quedó a Coqui y después vamos a estar cerrando con todo el básquetbol que ya nos mandó toda la información Héctor Pique Carrera Llega pero vamos con el deporte motor Coqui bueno vamos entonces lo que pasó el fin de semana pasado entonces vamos a ir arrancando con lo que pasó con la Fórmula 1 ahora sí se me había dado vuelta el micrófono bien como decía se corrió la segunda fecha de la Fórmula 1 en el gran premio de Arabia Saudita donde volvió nuevamente a ganar Max Bertappen segundo Sergio Pérez tercero Charles Lecler cuarto Prasti quinto lugar para Fernando Alonso sexto George Russell séptimo Oran Berman octavo Lando Norris noveno Lewis Hamilton y décimo Nico Uckelberg el campeonato lo lidera Max Bertappen con 51 puntos segundo Sergio Pérez 38 Charles Lecler con 28 unidades cuarto George Russell con 18 al igual que Oscar Piastri sexto lugar para Carlos Sainz 15 séptimo Fernando Alonso 12 al igual que Lando Norris noveno Lewis Hamilton con 8 y décimo Oliver Berman el chico este de 18 años que estuvo debutando en la en la Fórmula 1 y muy bien para el pibe muy bien no sé si viste algo Tito no pero sé que venía haciendo grandes campañas en las otras fórmulas en la primero en la 3 después en la 2 y ahora pasó a la 1 y realmente este venía la venía rompiendo en las otras categorías exactamente estaba había ya clasificado para para la Fórmula 2 y había hecho el primer puesto mejor este largaba en primera fila y bueno como se se enfermó el el compañero de se me fue ahora parate que no me acuerdo los nombres eh 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 parate que 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 no me voy a acordar y bueno asumió asumió él asumió él así que bueno muy buen muy buen este es muy bueno el chico este la verdad con 18 subir a la Fórmula 1 es una gran cosa ¿no? seguro está bien de suplente pero sabemos que el chico ya está para la Fórmula 1 como lo puede ya estar haciendo el argentino Franco Colapinto ¿no? tal cual en el campeonato de equipos Red Bull 87 Ferrari 49 McLaren 28 Mercedes 26 Aston Martin 13 el Haas con una unidad Williams y el Kik 0 unidad pasamos lo que fue el MotoGP estamos arrancando a ver si lo encontramos al MotoGP a ver vamos vamos a volver mira se me fue todo se me fue todo lo del MotoGP importa Optica Seiki siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados Oshira Rikisarkani Borsarino Wrangler y muchos más en lentes de contacto Acubiu Sofler y Wacom y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex anti-reflex Optica Seiki una clara visión de servicio Optica Seiki Optica Seiki Optica Seiki Optica Seiki Señor y Señora Papa distribución de frutas y verduras en Vericoy la zona frutas y verduras frescas de primera calidad estamos en nuestros dos locales acceso Presidente Perón 904 y en calle Italia Avenida Mulally Paseo El Tinto ventas por mayor y menor acercate y consulta los precios Señor y Señora Papa comunicate al 2302 64 1164 ofertas permanentes bien entonces vamos con el el MotoGP arrancando con el Moto3 donde el ganador fue David Alonso segundo Daniel Delgado tercero Taijo Furusato cuarto Ricardo Rossi quinto lugar para Colin Baker sexto Estefano Nepa séptimo Tazuki Suzuki octavo Joel Kelso noveno Iván Ortola y décimo Jacob Robestone vamos con lo que pasó en el Moto2 el ganador fue Alonso López segundo Barry Valtus tercero Sergio García cuarto Ayo Urá quinto lugar para Manu González sexto Marcos Ramírez séptimo Joel Robert octavo Albert Arena noveno Celestino Vietti y décimo lugar para Aaron Canet en el MotoGP el ganador fue Francisco Vagnaia segundo Brad Wiener tercero Jorge Martín cuarto Marc Márquez quinto Eneo Bastianini sexto Alex Márquez séptimo Fabio D. Gian Antonio octavo Alex Espargaró noveno Pedro Acosta y en el décimo lugar fue Maverick Viñales Farmacia Realicó de Daniel Chiari matrícula profesional cincuenta y dos farmacéutico nacional óptica ortopedia perfumería accesorios teléfono cero dos tres cero dos sesenta diecinueve cincuenta y uno cero dos tres tres uno cuarenta y seis veinte noventa y seis Avenida Mulally mil cuatrocientos noventa y uno Realicó La Pampa E-mail farmacia realicó arroba realicosatelital punto com punto ar Podés realizar compras a través de nuestra plataforma GPS Pharma Tu farmacia online con muchos beneficios y descuentos para nuestros clientes Tu tiempo vale Ganá momentos Farmacia Realicó Que se encuentra justamente hoy de turno Farmacia Realicó hoy miércoles 13 está de turno para mañana jueves 14 la farmacia vital viernes 15 la farmacia Aguilar y el fin de semana de sábado 16 domingo 17 la farmacia Pampa Coqui No, no, no yo ya tengo todo si querés después vamos a ir viendo lo que se va a venir vamos a ir viendo lo que se va a venir el fin de semana Tito Estaba buscando acá porque ya están las lo que serían las entradas para para el turismo carretera que se viene el fin de semana Tito y bueno lo tenía anotadito por acá el que quiere ir buscando o esté cerca no esté escuchando más que todo porque si no llegan está escuchando por ahí cerca de Viedma va a estar en ticketmania.com.ar ya están las entradas pero quería ver cuánto salían las entradas me parece que algo algo había con respecto a las entradas a ver creo que estaba por aquí a ver a ver y qué manía me parece que son algo de 18 mil pesos la entrada general a ver si abre acá me parece que era algo así si mal no recuerdo la la entrada era la general 18 mil pesos a ver si señor sector de boxes 30 mil sector generales 15 mil pesos esas van a ser las entradas para Viedma para Viedma exactamente para este fin de semana este fin de semana correcto muy bien la junta es increíble la junta te acompaña y cuida con el programa precios increíbles en todas las sucursales de la junta trabajamos para mantener precios y artículos claves para tu hogar y tu familia todos los días vas a tener productos destacados en todos los rubros con precios increíbles es un compromiso de la junta para con vos y tu familia vamos con la oferta de la junta para mañana jueves y día viernes las ofertas son de día jueves y día viernes galletitas cereales bagle con salvado por 3 de 507 gramos 1719 con 99 galletitas ópera simple 220 gramos 1119 con 99 sucoa arcoa por 360 gramos 1459 con 99 galletitas traviata por 3 y por 303 gramos cada paquete 899 con 99 la campañola salsa de tomate de 520 gramos más una polenta presto pronta de 500 gramos 1379 con 99 fideos hardcore por medio kilo 859 con 99 mogul jelly buttons por 1 kilo 800 5.699 con 99 turrón de maní hardcore por 25 gramos llevando 4 unidades a 429 con 99 los 4 los pagas a 107 con 99 chocolate hardcore de 25 gramos más chocolate blanco celofán por 25 gramos 859 con 99 mento plus por 30 gramos llevando 2 unidades 299 con 99 lo pagas a 149 con 99 cada uno rabieles don yeyo por medio kilo 1.399 1.399 con 99 tapas de empanada de viano 639 con 99 chocor clásico la serenísima por 900 gramos 1.199 con 99 vino con ciglio tinto o blanco tetra por 1 litro 1.149 con 99 magdalena pozo por 220 gramos 499 con 99 coca cola 2 litros un cuarto 1.999 con 99 ala líquido para diluir más la marca es B Ecolab por 150 mil litros más la botella de un litro 1.369 con 99 rollo de cocina Felpipa por 3 y por 60 paños cada rollo 1.799 con 99 queso más paleta feteado por 100 gramos 549 con 99 café Arlizán por 170 gramos 3.499 con 99 las ofertas de la yunda aquí muy cerquita de la radio aquí a media cuadra en la esquina de avenida Mulally y tos de marzo nos metemos con el básquetbol la información de Héctor Pique y Cruella son las 21 7 minutitos vamos hasta las 21.15 aproximadamente 21.20 vamos con el informe de lo que ha dejado estos días de básquet en la voz de Héctor Pique y Cruella ahí va hola que tal audiencia de FM Prisma y Panamá Deportivo Radial muy buenas tardes el saludo también extensivo para quienes hacen Panamá Deportivo Radial 19 horas lunes, miércoles y viernes para Tito para Coqui y para Cristian bueno compartimos con todos ustedes el informe respecto al básquet con un informe que como lo es habitual no solamente abarcamos lo que respecta al ámbito local como lo es el provincial sino también hablamos en el plano nacional como lo es la Liga Argentina y también el torneo federal de básquet por eso es extensivo a veces nuestro informe porque abarcamos las tres competencias que tiene nuestro básquet nacional a continuación entonces todo el informe respecto a la naranja y comenzamos hablando de Liga Argentina porque ayer por la noche en el Parque Angelarrea jugó Pico ante Villa Mitre y Bahía Blanca en un juego como en algún momento lo hemos compartido con ustedes al informe en algún momento lo ha dicho Manuel Peronet bueno son juegos que realmente van a ser duros de cara al final de esta fase regular que le van a quedar a Pico Fútbol quizás con la ventaja de que va a cerrar sus últimos juegos en condición de local con el objetivo de poder terminar entre los cuatro primero el equipo de Lisando de Tomás y bueno fue victoria por uno 71 a 70 en el Parque Angelarrea la victoria de Pico sobre Villa Mitre de Bahía Blanca con un juego que bueno se tornó en el segundo tiempo no muy bien jugado con algunas pérdidas donde Pico quizás apostó al tiro exterior no tuvo tanta eficacia como lo sí lo tuvo en el primer y segundo cuarto pero que a partir del bloque defensivo y apostó un poco al tiro exterior perdón al tiro corto mejor dicho se pudo quedar con el juego por uno 71 a 70 ante Villa Mitre compartimos el testimonio pospartido que nos dejaba para Raúl Penoroso para Panorama Deportivo Radial pospartido en la victoria de Pico sobre Villa Mitre 71 a 70 felicitaciones un duro juego hoy ante Villa Mitre que bueno se terminó defiendo con casi con lo de Cravero a lo último pero bueno sabían creo que en la previa un poquito que iba a ser un juego duro lo pudieron sacar adelante se llevaron el juego bueno y mucha sonrisa de cara también a lo que vino la verdad que muy contento por el triunfo creo que dimos un salto muy importante después de la derrota de la Nú creo que nos hicimos un poco más fuerte en los momentos que bueno que por ahí recaman algunas cosas así que nada contento que pudimos sacar este partido adelante a veces creo que estaba para cualquiera de los dos Villa Mitre hizo un gran papel también viniendo de visitante a jugar acá la cancha difícil con la gente y bueno nada más allá de todo creo que hicimos un gran partido así que contento por la victoria muchas pérdidas apostaron mucho al tiro exterior el aro hoy por ahí no tuvieron fin no tuvieron que buscar con el tiro corto y hacerse fuerte lo defensivo para llevarse el juego ¿un poco fue eso el plan? si por ahí la primer parte el primer y segundo corto creo que no estuvimos tan mal de afuera se nos abrió un poco el aro hicimos 21 puntos si no me equivoco y creo que bueno después en la segunda mitad por ahí salimos un poco más flojos en esto que vos decís que por ahí erramos buscamos otra ventaja también nos llenamos muchos jugadores de fuller tuvimos que rotar mucho el banco pero bueno nada contento contento de la victoria y sabemos que bueno que todavía falta mucho nos quedan 6 partidos nos queda el último domingo acá el sábado que también es un rival como Villamidre difícil duro y la gira buena de Mar del Plata y bueno después cerrar acá así que nada vamos partido a partido pensando siempre partido a partido y tratando de hacerlo mejor y haciéndolo en pie cuerpo técnico Raúl gracias y lo mejor para lo que queda bueno muchas gracias luego de escuchar la palabra de Raúl Peloroso escuchamos el testimonio a continuación de Javier Bollio otro de los jugadores también bueno claves en la noche de ayer que bueno terminó con victoria finalmente de pico como les comentábamos 71 a 70 pero compartimos y luego hablamos de lo que dejó el juego y también los parciales en la victoria de pico 71 a 70 bueno Javier gracias por el espacio la nota para programa deportivo TV y para la federación campeona de basque bueno el análisis que queda en un juego que era duro en principio bueno se termina un poco definiendo casi en una de las últimas bolas el análisis que hicieron para hoy enfrentar a pico buenas noches buenas noches la verdad que sabíamos que era una localidad muy fuerte que iba a costar ganar que en los minutos finales las divididas es así más en la local y bueno yo creo que hicimos un buen laburo creo que dejamos todo y que fue digno fue un buen partido para ver para la gente así que bueno contento porque hicimos un buen laburo con la bronca porque no se nos dio quedamos ahí en el camino a un punto pero bueno son cosas del deporte y bueno a seguir trabajando para pensar de lo que viene no despidieron las claves porque el equipo creo que se apoyó en vos por momentos creo que se apoyó también en Cano Martínez son jugadores que pueden tomar decisiones en los últimos minutos cuando el equipo lo necesita que le faltó quizás para bueno llevarse hoy el juego no yo creo que nos faltó un poquito de suerte es un buen Jano muy desilibrante yo no para adentro yo aproveché las descargas de él y bueno quedé definida ahí abajo así que bueno pero bueno yo creo que nos faltó un poco de fortuna somos visitantes así así que bueno eso es una regla del juego y bueno a seguir trabajando pensar en lo que viene y quedarnos contentos porque creo que es un buen trabajo en una cancha muy difícil ese fue un poco el fastidio que tenía desde la banca en la última bola que Cravero convierte y va a la línea si a ver estando ahí adentro uno capaz con la de la línea yo sentí que no fue full el árbitro vio que fue full seguramente ha nacido full así que bueno pero nada fue un partido cerrado lindo para ver y bueno a pensar en lo que viene justamente a pensar en lo que viene se le viene Viedma bueno tiene una mini gira también por afuera para intentar terminar la fase regular de la mejor manera si si bueno tenemos ahora el partido con Viedma en local tengo que hacer un fuerte ahí en un rival directo para pelear desde cuarto puesto y bueno después nos queda gimnasio de La Plata y pano allá así que bueno a seguir trabajando descansar ahora que no tenemos venimos de un viaje largo así que nada muchas gracias listo gracias Javi refrigeraciones Alcaraz de Pablo Alcaraz reparación y colocación de aires acondicionados del automotor maquinarias agrícolas y hogares atención personalizada urbana y rural reparación de heladeras comerciales y del hogar freezer y aires acondicionados split te puedes contactar al 2302 301408 o nos vas a encontrar en el barrio Milce Truco calle Alberti 2066 casa 32 esquina Malvinas argentinas refrigeración Alcaraz de Pablo Alcaraz carnicería la ternura de Alejandro Castaño carnes de primera calidad y muy buena atención precios y ofertas permanentes además pan, leña, carbón verduras y bebidas frescas carnicería la ternura de Alejandro Castaño en Avenida Mulally 1716 teléfono 2302 44 34 92 2302 44 34 92 carnicería la ternura de Alejandro Castaño momento de hablar del Federal de Basque y arrancamos hablando de Ferro de General Pico porque este jueves 14 viaja a Tandil para enfrentar allí a Independiente con un Independiente de Tandil que ya en condición de local arrancó perdiendo ante Independiente de General Pico pero para un Ferro que arrancó bien lo que respecta a esta tercera categoría de nuestro básquet como es la Liga Federal 2024 teniendo en cuenta de que bueno le había ganado a Atlético Villegas que hizo lo propio en condición de local ante Quilmes y ante Kimberly los dos equipos de Mar del Plata el jueves entonces 21 horas Ferro viajará o mejor dicho 21 horas será el juego oficial por la plataforma paga de Basket Pass enfrentando Independiente de Tandil pero el turno ahora de hablar de Independiente General Pico el otro equipo de la ciudad que también representa a La Pampa no solamente Independiente sino también All Boy de Santa Rosa el tercer equipo de la provincia de La Pampa que representan a nuestro básquet en lo que respecta a la tercera categoría como es la Liga Federal 2024 bueno el viernes se van a enfrentar viernes 15 21 a 30 en la Quiles Regasoli para un Independiente y para un All Boy que prometen por lo menos en el juego en la previa ser ajustado para dos equipos que arrancaron muy bien en esta Liga Federal con los tres partidos jugados los tres ganados y que bueno de alguna manera en la Quiles Regasoli All Boy intentará mantener el invicto la palabra y compartimos con ustedes de Antonio Toni Manera un jugador clave estandarte en la base que dirige el equipo de Juan Cruz Gabasa lo escuchamos en el análisis bueno previo al encuentro del viernes 21 a 30 en la Quiles Regasoli donde All Boy va a recibir a Independiente compartimos con ustedes la palabra de Antonio Toni Manera Hola Piqui ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno nada como primera medida creo que que sí que la verdad que saldo positivo en este comienzo arrancar ganando de visitante como lo hicimos en Mar del Plata los dos partidos creo que no no es nada fácil de hecho no es nada fácil ganar en este torneo de visitante así que bueno creo que hicimos muy bien las cosas en esos dos partidos y por eso lo pudimos sacar adelante y bueno después nos tocó debutar en casa también creo que nos jugó un poco en contra del tema nervios ansiedad al tener un equipo joven que bueno se hace un poco difícil por ese lado pero creo que aún así jugando no muy buen básquet como lo veníamos haciendo pudimos sacar un partido duro adelante Tandir es un equipo difícil que se la va a poner difícil a todos así que bueno fueron tres juegos que realmente estamos muy contentos pero no conformes la verdad que queremos seguir por este camino estamos laburando para eso y bueno ojalá ojalá se siga demostrando los resultados y bueno como decía es una zona muy pareja cualquiera le puede ganar a cualquiera así que nada hay que tratar de ir partido a partido tratando de mejorar lo que se hizo mal y de mantener lo que se hizo bien y bueno por otra parte el viernes tenemos un partido muy difícil Independiente también ha ganado sus tres presentaciones así que bueno va a ser un partido duro como lo son todos contra Independiente es un equipo muy muy físico un equipo largo que siempre lo pone difícil así que bueno vamos a tratar de jugar un poco mejor al básquet de lo que hicimos con Tandil y tratar de llevarnos a ese partido que también creo que es un partido bisagra así que bueno ya preparados y enfocados en lo que hace el partido del viernes en Ale Centro de Compras Indumentaria Deportiva y Esporto para la casa y la pesca artículos de camping además todo lo que necesitas en electrodomésticos y para moblar tu hogar tenemos promos imperdibles Freezer Patric 207 litros 499.990 pesos Lavarropas Dream Family para 7 kilos de ropa 254.100 pesos contado en efectivo 6 cuotas de 55.037 pesos Heladera Bricket Blanca 307 litros 622.600 pesos contado en efectivo o 6 cuotas de 134.885 pesos Lavarropas Patrick Apaleta 158.185 pesos o 6 cuotas de 34.275 pesos Ale Centro de Compras todo lo que necesitas en un solo lugar seguinos en nuestras redes sociales arroba Ale Centro de Compras Momento de hablar de la última categoría que tiene nuestro basque a nivel nacional como lo es el provincial bueno vamos a compartir el testimonio de Facundo Garmendia hablando un poco en balance general comentando más que nada lo que fue bueno la derrota de argentino de Trenkelauken por uno en uno de los juegos atractivos en primera división por la zona sur ante Belgrano de Santa Rosa el equipo dirigido hoy por Carlos Acuña ex entrenador del club esportivo Rallycon lo que fue el pre-federal de año 2023 2024 bueno compartimos líneas generales un poco contando Facundo Garmendia el juego entre la victoria de Belgrano de Santa Rosa por uno 80 a 79 sobre argentino de Trenkelauken Fiki fue un partidazo vos sabés que fue un matriple suplementario y terminó ganando Belgrano por uno faltando dos segundos no me acuerdo el apellido el número 12 un partido entretenido súper súper intenso habíamos sacado una ventaja pero siempre se pusieron en el tercer cuarto se pusieron ahí y siempre estuvimos palo a palo un partido muy disputado muy lindo muy duro en defensa 71-70 así que muy lindo luego de escuchar la palabra de Facundo Garmendia compartimos la palabra del oriundo de Ralicó y en Ferrer General Pico con Juan Pablo Chiesa un poco contando el análisis y el balance en líneas generales que empezó a rodar y a picar el torneo provincial de alguna manera bueno y en su visita la de Ferrer General Pico sobre Sportivo Ralicó en la primera fecha del torneo provincial compartimos el testimonio de Juan Pablo Chiesa el análisis y el balance un poco general de lo que fue interiormente para Ferro este arranque del torneo provincial de Vázquez vienen todos los días la verdad me sorprendieron para bien yo estoy con la categoría U17 y U21 también ayudando a Diego con la primera local después siguió la U13 este año la U13 de Ferro va a estar muy linda hay muchos mini de segundo año que se están haciendo cargo de la U13 y la verdad están respondiendo muy bien a lo que está pidiendo el entrenador Martín en Montero así que es muy bueno el balance totalmente positivo hay años anteriores que esportivo nosotros nos sacaba 30 40 y fue un partido muy lindo de buen básquet se cometió errores obviamente que eso se pule y se lleva a cabo así que muy bien luego la categoría U15 que ahí estamos en un bache de los chicos que están en decisión si quieren jugar no quieren jugar pero bueno tampoco lo va contagiando el trofe y lo va llevando así que seguramente la primera parte va a costar un poco pero ya la segunda seguramente se van a acomodar y van a poder estar en lo que está planteando Martín que los quiere llevar a jugar a alto base para para tener buena base nosotros nos enfocamos en eso en que los chicos jueguen en que los chicos tengan muchos minutos de juego mucha participación mucha participación entonces eso a nosotros nos ayuda nosotros no reclutamos a nadie somos el club que más trabaja y con eso nos vamos muy contentos nosotros cada día que venimos al club a dar entrenamiento creo que nosotros siempre potenciamos si nos ponemos a ver las fichas del federal tenemos a Joaquín Roy que está jugando alrededor de 10 minutos 12 minutos siendo suplente de Casacha estamos hablando de un jugador importantísimo para el club como Franco Casacha Emiliano ha tenido sus altos minutos también de juego siendo suplente de un Rodrigo Lavessari que es un jugador de Liga Argentina estamos hablando de buenos jugadores que tienen gracias a Dios a los pibes del club atrás que lo hacen ser mejor y a su vez que lo hacen ser mejor son suplentes de ellos luego del testimonio compartido de Juan Pablo Chiesa bueno cerramos con este informe y específicamente en este torneo provincial repasando un poquito que en esta zona norte Esportivo había recibido a Ferro victoria allí en U13 67 a 58 la victoria había sido también Esportivo Rally Co en U15 77 a 35 no así en lo que fue la U17 porque fue allí victoria de Ferro 78 a 66 victoria sí Esportivo en U21 por 3 89 a 86 y la victoria en primera división Esportivo también sobre Ferro 83 a 72 como está la tabla de posiciones en el torneo provincial por esta zona norte bueno en el U13 Esportivo está tercero hoy compartiendo un poco también las primeras posiciones junto a Independiente y Atlético Villegas claro está la diferencia que tiene Independiente sobre Atlético Villegas es de 105 sobre 27 y sobre Esportivo que tiene más 9 en el primer partido jugado allí en la categoría U13 pero bueno puntero Esportivo con dos puntos junto a Atlético Villegas y a Independiente claro está también por el partido ganado aquellos que bueno en este caso Ferro que terminó perdiendo terminó sumando termina sumando un punto se cuenta de esa manera dos puntos para el que gana un punto para el que pierde en esta zona norte pero ya en U15 Pico Esportivo y Atlético Villegas con dos puntos en lo que respecta al U17 Villegas Ferro e Independiente de General Pico son los que tienen dos puntos y Esportivo tiene uno porque claro está perdido en categoría U17 en U21 Independiente y Esportivo son los que tienen dos puntos en Primera División Esportivo por haber ganado también sumando dos puntos al igual que Atlético Villegas e Independiente esto es por la zona norte respecto al torneo provincial cerramos este informe con algo que vamos a contar más adelante que es lo que se viene el día 21 es fecha especial ¿no? para el síndrome de Down bueno de alguna manera que esa es la fecha lo que se conmemora bueno respecto a las personas con síndrome de Down entonces lo que se vendrá para el día 23 será un encuentro de manera inclusivo con todas las categorías o mejor dicho respecto específicamente al mini basque par 21 de alguna manera va a festejar su día y todas las personas con síndrome de Down del día 21 lo va a hacer el 23 sábado 23 aquí en la ciudad de General Pico de alguna manera se va a conmemorar ese día par 21 lo quiere festejar jugando al basque bueno y de alguna manera la invitación para los 5 clubes de Pico en el mini basque para Ferro para Independiente para Cultura Argentino también para Costa Brava bueno y par 21 se va a sumar un poco es el organizador del día sábado 23 y también domingo 24 para hacer específicamente un encuentro inclusivo para festejar bueno el 21 el día de las personas con síndrome de Down lo van a festejar de alguna manera en la calle 21 donde habrá allí bueno un encuentro de mini basque respecto a festejar y a conmemorar de alguna manera de esta manera jugando al basque hasta aquí todo el informe nos volvemos a encontrar más adelante específicamente el día viernes con mucha más información un gran abrazo para todos hasta entonces perfecto ahí estamos y después que se discute tanto el tema de la inclusión que importante este encuentro de mini basque para de alguna manera también conmemorar el trabajo que se hace y que llevan adelante los chicos con síndrome de Down el 21 que lo van a estar haciendo el sábado 23 y domingo 24 un encuentro jugando al basque los chicos de par 21 que es una asociación allí en general que practican los chicos que tienen síndrome de Down está bueno está bueno si quienes puedan viajar y estar allí y acompañar a los chicos sería muy importante coqui nos estamos despidiendo hasta el día viernes bueno vamos con la supercopa Tito tenemos supercopa sí señor va ganando estudiante 1 a 0 a los 3 minutos Correa así que bueno y por la CONCACAF la Champions el Inter Miami le gana 1 a 0 a Nashville gol a los 8 minutos de Suárez estamos con toda la información de fútbol internacional también sí señor sí señor Tito el viernes cuando estemos acá en el en el en la radio ya va a estar jugando la décima primer fecha el viernes a 16.30 Riestra Independiente y 21 horas lo va a estar haciendo Newbs Platense 10 viernes estamos dando la fecha completa que se ve en sábado domingo lunes y miércoles perfecto muy bien gracias coqui nos vemos si Dios quiere el viernes Tito que sigas bien la semana usted y la audiencia como siempre agradecidos a todos los que nos acompañan nos siguen a través del aire de la 100.9 quédese ahí prendidito porque ya llega la transmisión de cadena 3 con lo que se está viviendo por el momento triunfo de estudiante de la plata sobre el River Play por un tanto contra cero chau hasta el viernes hasta acá llegamos con una edición más de nuestro deportivo nos encontraremos en otra próxima oportunidad para latir al deporte a fondo panorama deportivo junto al deporte regional en Realicola Pampa hasta pronto